Y con nuestra lengua proclamamos para salvación. Príncipe, princesa, todo lo que diga tu boca, los demás lo van a percibir. Si yo me levanto y me digo en el espejo, Uy, es que esta china me queda horrible, parcera, no sé cómo hables tú. Que esta china me queda de llareñas, pues todos los que están alrededor tuyo lo van a percibir. Y con esto no estoy hablando de la New Age, ni mucho menos. Solamente estoy hablando.